¿Qué es la plantación? ¿Qué es la plantación? Las plantas son 23 jacarandás que van puestos aquí en esta zona del ingreso por la Carriego y 31 cipreses leilas que van a ir en contra de la Carriego ahí como cortina forestal y acústica a su vez. Qué bien. Bueno, esto no fue azaroso, ¿no? Hay todo un estudio previo, se concilió, se habló con gente idónea. La verdad que es un placer poder manejar estrategias que sirven no solamente para la decoración, sino darle una finalidad y un uso que realmente quede a posteridad, perpetrado en el tiempo, como pasa con la Casa Salesiana. Así es. Bueno, Raúl, con otro grupo de personas, convocaron ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, que hicieron un análisis de las plantas que se extrajeron y de la mejor opción para poner aquí en el predio del CEFE, justamente con el deseo de que sea un pulmón verde. Y los árboles, al fin y al cabo, también nos ayudan a nosotros para que los jóvenes tengan sombra y puedan disfrutar de este espacio. La idea es continuar con el proyecto, es seguir forestando. Hay mucho todavía por forestar, como se puede ver, el predio es muy grande. Y bueno, el deseo de que sea un espacio para la comunidad toda también. Claro que sí. Bueno, toda una comunidad comprometida en el trabajo, porque una vez que se ponen las plantas, hay que tener pensado, idear también un sistema de riego, el compromiso. Y el éxito está en que esto se pueda mantener. Nada queda abandonado. No es una gestión hecha para la foto. No, para nada. Para nada. El árbol, hoy muy recordado, el 29 de agosto, Día del Árbol, quiero hacer memoria de que en el año 1840, Suecia fue el primer país donde instauró que fuera un Día Nacional del Árbol. Luego lo llevó a Estados Unidos en el año 1890 y en el año 1900, Sarmiento instauró el Día del Árbol, el Día Nacional del Árbol, acá en Argentina. Realmente nos hace falta mucho, mucha conciencia, el decir y el hacer, tener árboles plantados, mantenidos, forestar. Es el pulmón que necesitamos en el mundo, en el mundo. Y realmente es un ejemplo para los chicos, para los chicos, para las futuras generaciones que realmente lo van a necesitar. Sobre todo este patio, ¿no? Que alberga tantos corazones de niños, de adolescentes, las cosas que suceden en el interior, en el corazoncito de todos estos jóvenes debajo de estas plantas, ¿no? La posibilidad de reflexionar, de encontrarse con uno mismo. Sí, así es. Los chicos fueron quienes plantaron los arbolitos y era muy gustoso ver cómo disfrutaban de la actividad. Y también lo que proyectaban, de ponerles nombres, de apadrinarlos y cuidarlos en un futuro, para que no sea algo esporádico, sino algo que se conserve en el tiempo. Y también es hacerlos parte de esto que decía Sergio, de que es para ellos, es para el futuro. Nosotros los vamos a ver chiquitos tal vez un par de años, pero luego ellos que son pequeños en su adultez lo podrán disfrutar en la plenitud. Y nuestros hijos también, claramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!